Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un tutorial donde les mostraré como cortar videos online de manera muy fácil desde cualquier dispositivo. Le damos abrir archivo para elegir el video que vayamos a cortar. Luego esperamos hasta que el video se suba al servidor. Una vez cargado el video, le damos clic al botón recuadrar y seleccionamos la zona que queramos recortar. Luego ubicamos los indicadores en el inicio y el fin del video, para que quede el video completo. Dejamos la calidad y el formato como esta y le damos a cortar. Por ultimo le damos a descargar. Y vemos como ha quedado el recorte. Si te ha gustado el video por favor darle a like y suscríbete hasta la próxima.